hola ahora mis amores que la bendición de los femeninos acompaña a todos en esta ocasión les voy a estar haciendo un videíto para el signo de leo vamos a ver leo qué es lo que puedo aconsejarte en el día de hoy dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad si en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día de los hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentaciones más líbranos señor de todo mal amén jesús porque se terminó sí señor con la bendición de francisca luz bendición sí señor vamos a ver qué podemos aconsejarte en el día de hoy leo estas cartas son para ti recuerden todos que para consultas personales para limpias para resguardos para baños para abrir los caminos y para diferentes y diversos trabajos pueden consultarme por el whatsapp ok el signo de más 1 9 5 6 2 0 2 5 9 9 3 leo esto es para ti leo lo primero que te tengo que decir es que aquí tú tienes una guerra con unos vecinos o con unos algunas personas del trabajo yo veo aquí como un pleito como una discusión como una disputa que hay con varias personas y aunque quizás tú tienes la de ganar pues son varios contra ti así que mi consejo para ti es que te armes bien de todo de todo lo que puedas ok para para en el momento determinado que tengas que responder estés armado para la guerra como se dice dice también aquí yo veo cosas de papeles que tiene que ver con dinero porque no sé si es que estás haciendo algún negocio vas a recibir alguna herencia o vas a sacarte algún premio ok inesperado algún regalo a quien te va a dar algo veo algo inesperado de dinero pero veo personas también que no están de acuerdo con esta decisión o con este dinero que te va a llegar a ti de un momento determinado porque veo personas que están disgustadas de tu misma familia ok también puede ser en el trabajo que te den una recompensa donde suban el salario y si hay personas que no van a estar de acuerdo con esta decisión que se va a tomar a tu favor en cuanto a la economía también te puedo decir que te tienes que cuidar de una mujer que es muy imponente una mujer que se mira y es muy fina muy elegante una persona que impone mucho respeto tienes que tener cuidado con esta mujer mantenerla a la distancia dice también aquí está la carta del amor para ti está la carta del amor la paz y la tranquilidad en el hogar vamos a seguir qué pasa dice en este caso en tu casa hay guerra hay pleito hay situaciones hay problemas de discusiones donde dice las personas están probando fuerza las personas están teniendo discusiones que no llevan a ningún a ningún acuerdo ok dice aquí hay probadera de fuerza dice también hay alguien uno de los dos se va a cansar uno de los dos ya no aguanta esta situación de peleas de pleitos de situaciones de que llegas del trabajo y no hay paz ni tranquilidad ok definitivamente uno de los dos se va a cansar y acuéntate lo que te estoy diciendo hoy definitivamente uno de los dos se va a cansar y se va a retirar hay uno de los dos que está cansado que está angustiado que está depresivo que llora que se siente mal por esta situación que se está viviendo dice ahora mismo está en este momento de su vida ok se siente en la calle sin llavín en plena tempestad estamos hablando de que la persona se queda hasta sin dinero estamos hablando de que esta separación esta ruptura puede provocar también problemas económicos para esta persona donde dice la persona va a estudiar la persona piensa la persona está rompiéndose la cabeza a ver de qué manera va a solucionar los problemas que hay en el amor va a solucionar la guerra que tiene con esta persona y va a solucionar sus problemas económicos ok estamos hablando de soluciones que tienen a la persona muy preocupada soluciones que tienen a la persona muy pensativa y además muy como como se dice esa palabra muy tranquilo o intranquila la persona camina de un lugar a otro está todo el tiempo pensando y pensando y pensando a ver cómo va a solucionar estos problemas dice también aquí tú tienes dos decisiones tienes dos caminos puedes agarrar el que tú desees aquí yo veo que tú tienes una decisión que vas a tomar porque aquí está claramente las dos decisiones ok pero tú te lo estás pensando porque realmente no sabes qué hacer como que yo veo que hay mucho en juego pero te digo que es de base o eres tú quien se va o es tu pareja quien se va pero uno de los dos abandona la relación y es para siempre ok donde dice que hay un distanciamiento si tienen hijos de por medio aquí hay llanto y lamentación hay sufrimiento ok pero definitivamente viene una separación en la relación si la decisión no es tuya es de tu pareja pero alguien se va a ir de la casa dice lo único que quieren ustedes paz y tranquilidad pero se la pasan todo el tiempo en guerra en guerra y así no se puede vivir en ningún lugar no sólo en tu casa en ningún lugar ok se necesita paz se necesita armonía y si ustedes se la pasan todo el tiempo con las armas en la mano mira más clarito pero ni el agua es pleito bronca situaciones de justos ok dice quien puede más que el otro quien ganó esta bronca vamos para el segundo round así se la pasan a tú me hiciste esto ok perfecto yo te voy a hacer lo otro y se la pasan todo el tiempo así aunque hagan sufrir y llorar a la otra persona y después se arrepientan en la noche y se pongan a pensar porque hice esto porque hice lo otro no sé si eres tú o es tu pareja uno de los dos siente arrepentimiento de las cosas que hace dice aquí hay alguien que está totalmente nublado dice aquí hay alguien donde tiene enemigos ocultos que visitan la magia negra ok personas que practican la religión oscura donde dice tus ojos están vendados tienes que abrir los ojos tus ojos están completamente vendados dice para que tú tengas guerra con todo el mundo para que te fases en tu casa en el trabajo con tus hijos en todos lados dice tú no tengas paz tú no tengas tranquilidad dice también el espíritu tú no puedas dormir ni sentarte en una cama tranquilo ni tranquila no puedas ni comer eso también aquí hay alguien que se le rompió el corazón aquí hay un desamor ok aquí hay alguien que como en todas las parejas hay una persona que va a salir perdiendo y aquí te puedo ver claramente puedo ver es que alguien te ha roto el corazón dice tenías mucho amor para darle a esa persona y viceversa puede ser tú quien haya roto el corazón dice esa persona tenía mucho amor para darte pero no supiste aprovecharlo dice esa persona se siente traicionado por la espalda dice es posible que haya habido una traición de una mejor amiga un mejor amigo hasta un familiar ok dice esta persona ha quedado devastada con esta situación que han tenido que enfrentar dice una mujer de la que te tienes que cuidar una mujer que no es de fiar una mujer que definitivamente tienes que cuidarte porque esta mujer te puede traicionar ahí está claramente las estrellas te están hablando de una mujer que es traicionera una mujer que no sirve para nada una mujer que por adelante brilla y tú piensas ay dios mío qué buena persona y esta persona no vale para nada dice tienes que tratar de encontrar ese equilibrio que ahorita no tienes búscalo porque lo vas a encontrar leo no no